qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es diego cárdenas y sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de wordpress completo desde cero aquí en su canal el diotec en esta clase vamos a aprender en esta clase les voy a enseñar en esta clase les voy a enseñar qué son los plugins y cuáles les recomiendo para su sitio web además claro que les voy a estar regalando algunos plugins premium de acuerdo algunos plugins premium algunos plugins premium algunos plugins premium de acuerdo entonces entonces antes de empezar con esta clase quiero que va entonces hasta hay carajo entonces antes de empezar con esta clase les quiero mostrar les quiero invitar que vayan a la página del diotec puntocom a nuestro curso de wordpress desde acá desde el menú van a poder acceder y van a encontrar todas las clases en orden para que ustedes puedan tomarlas una a una y también para que puedan descargar todos los recursos que les estoy mencionando que les estoy regalando a lo largo de todo el curso de acuerdo aquí están todas las clases seguro que van a ser más ya estoy pensando en nuevas clases que se puedan implementar para así afianzar aún más el conocimiento sobre wordpress también pueden registrarse a nuestra lista de correos para que les lleven notificaciones y también ex y también regalos exclusivos para sus sitios web de acuerdo muy bien entonces vamos a empezar estamos acá en nuestro panel en nuestro sitio web como pueden ver está con el tema con la plantilla que le hemos instalado en la clase anterior todavía sin modificar todo está en inglés todo está con una temática que nada tiene que ver con nuestro proyecto con nuestro dominio pero eso lo vamos a ir modificando más adelante en esta clase vamos a irnos aquí a nuestro escritorio de wordpress de acuerdo para ver qué son los plugins y cuáles los y cuáles les recomiendo entonces vamos aquí al panel lateral y hacemos un clic en donde dice plugins y como pueden observar tenemos ya algunos instalados entonces qué son los plugins en términos básicos un plugin es un mini programa que se instala en nuestro sitio web para darle una funcionalidad determinada para darle una o varias funcionalidades determinadas por ejemplo dentro de los plugins que tenemos aquí preinstalados por ejemplo dentro de los pool por ejemplo dentro de los plugins que tenemos aquí instalados tenemos el de llena de press premium no que es el plugin premium de el tema que estamos utilizando y tal como y si nos vamos aquí y tal como ustedes pueden ver en la descripción es un plugin que nos da toda la colección de módulos premium del tema genera de press si le damos aquí a ver detalles vamos a ver también de genera de press ok si quisiéramos también darle la funcionalidad de tienda a nuestro sitio web es decir que tenga es decir que tenga un carrito que tenga las funciones para mostrar productos para mostrar precios unos botones para comprar todo eso también lo vamos a poder hacer con plugins el más famoso para este tipo de cosas es un commerce y lo vamos a instalar de manera gratuita como un plugin ok desde la función ayer nuevo buscamos un commerce y así lo instalamos y así también vamos a poder instalar cualquier otro plugin si queremos determinadas funcionalidades por ejemplo si queremos un calendario de eventos en nuestro sitio web podemos instalar un plugin de calendario si queremos un formulario de registro o un formulario de contacto también podemos instalar un plugin de formularios para implementarlo en nuestro sitio web si queremos un botoncito a whatsapp que dirija directamente a whatsapp al hacerle clic también vamos a poder instalar un plugin de whatsapp y así sucesivamente plugins por ejemplo para compartir en redes sociales plugins de seguridad plugins deseo plugins de optimización etcétera etcétera si vamos aquí a añadir nuevo en nuestro panel de plugins vamos a ver que también tenemos dentro del directorio de wordpress tenemos muchos plugins que podemos instalar ahora aprovechando que estamos acá pueden ver ustedes ver que tenemos una interfaz muy similar a la interfaz de site ground y eso es justamente porque cuando instalamos wordpress dentro de un hosting site ground este servicio de hosting nos este servicio de hosting nos da wordpress con algunos plugins preinstalados que son estos tres de acá ok bueno prácticamente estos cuatro están en este momento en el hosting aquí tenemos aquí y aquí yo les recomiendo que desactiven este site ground central ok es un este plugin lo vamos a eliminar porque porque su única función es porque su única función es simplificar ligeramente la interfaz de wordpress en los apartados de apariencia por ejemplo en temas ok ustedes si vieron la clase anterior se habrán dado cuenta que esta interfaz es diferente y aquí también en los plugins y le damos a añadir nuevo vamos a ver que ahora tenemos la interfaz predeterminada de wordpress diferente la que diferente la que vimos hace unos segundos de hecho vamos a ver vamos a activarlo otra vez a ver vamos a actualizar esto ok vamos a activarlo quiero que observen aquí la ventana de añadir nuevo como es de manera predeterminada y casi lo activamos y actualizamos esta página ok vamos a ver que cambia lo activamos ok y le vamos aquí a añadir nuevo vamos a ver la interfaz de side ground no es cierto un poco simplificada pero como aquí les estoy guiando paso a paso no la necesitamos ocupa espacio innecesario en nuestro sitio así que lo vamos a desactivar y lo vamos a borrar ok le damos a aceptar y listo también podré más adelante en próximas clases también vamos a desactivar este side ground optimizer cuando les enseñe un poquito de w p o que es optimización cuando les enseñe un poquito de w p o que es básicamente optimizar nuestros sitios web para que carguen más rápido ok pero eso lo llevo ok pero eso lo vamos a ver ya más adelante entonces sí entonces si me están siguiendo los pasos dentro de este curso estos son los plugins que ustedes deberían tener dentro de su sitio los dos plugins de general at press del tema que estamos utilizando dos plugins pero esto lo vamos a ver más adelante de acuerdo otro plugin que vamos a desactivar es el de wordpress importer no necesitamos este plugin ya que únicamente está aquí por ya que únicamente está aquí para descargar nuestra carajo como explicó esto ya que únicamente está aquí para descargar ya que únicamente estuvo aquí para instalar ya que únicamente estuvo aquí por ya que también es uno de los plugins y preinstalados por salida aunque no necesitamos luego que no vamos a necesitar en nuestro sitio lo que le damos entonces a desactivar y luego le damos a borrar ok le damos a aceptar y ya está recuerden mientras recuerden mientras menos plugins tengamos instalado en nuestro sitio web mejor de acuerdo muy bien entonces de acuerdo muy bien entonces aquí vamos a configurar este plugin design security porque hay un detalle que sí o sí tenemos que que sí o sí tenemos que modificar y ese y ese básicamente es la ruta de acceso ok ya vimos en clases anteriores como podíamos ingresar a nuestro sitio web a nuestro panel de hosting a nuestro panel de wordpress no es cierto escribíamos el dominio y luego wvp admin sin embargo todos los sitios web con wordpress tienen esta este link por defecto y eso se presta a que muchas y eso se presta que muchas personas o también bots estén intentando acceder a tu sitio web mediante esta ruta ya que todos los ya que ya que todos los sitios web vienen por defecto con este link ok entonces vamos a ocultarlo vamos a modificarlo y de esa manera vamos a hacer un poquito más seguro a nuestro sitio entonces lo que tenemos que hacer es venir aquí ok acá está la el plugin sg security sg security vamos a hacer un clic acá y luego vamos aquí a gestionar acceso de acuerdo le damos un clic y ahora vamos a modificar la url de acceso personalizada vamos a vamos a hacer un clic aquí en donde dice configurar y vamos a seleccionar la opción de custom y luego venimos por acá y vamos a escribir por ejemplo y vamos a escribir y vamos a escribir cualquier palabra la palabra que tú prefieras que sea diferente por supuesto al wp sync up o el wp admin ok vamos a poner acá por ok vamos a poner acá por ejemplo que pongo iniciar sesión no thriller ok thriller ya que la página bueno son ya que la página bueno se va a tratar sobre resúmenes de películas y pues un login y pues el link de acceso va a ser truidad ok esto no importa ok esto ok esto es únicamente para mí para mi persona ya que yo voy a ser el único administrador de administrador de este sitio sí tú bien pero si deseas poner algo tal vez un poco más general puedes ponerla puedes poner la palabra login no es cierto o también iniciar guión sesión ok podríamos poner fácilmente esta esta palabrita para poder iniciar sesión en nuestro sitio web ok también pero por el momento yo le voy a poner thriller de acuerdo y le doy a confirmar y ahora si salgo y ahora si cierro sesión de mi panel de wordpress y le doy a salir y ahora y ahora y si quiero volver a ingresar no es cierto aquí vamos a tener aquí si yo pongo wp admin no me va a mandar al formulario como ustedes pueden ver no se ha podido encontrar esta página nos da un error 404 ok acá lo pueden ver entonces aquí tenemos que poner el link que le hemos modificado que en este caso es trigger ok le damos enter y ahora sí vamos a acceder al panel de inicio de sesión donde vamos a poder acceder a nuestro panel de wordpress de acuerdo muy importante realizar esta configuración ahora sí vamos a ver algunos plugins que les recomiendo instalar en su sitio web el primero es el plugin rank math de acuerdo vamos aquí vamos a la biblioteca de plugins y aquí en buscar plugins vamos a poner rank math ok lo escribimos así tal como pueden observar lo escribimos aquí ponemos rank math ok es muy importante escribir bien estos estos nombres porque con porque con cualquier variación este porque con cualquier variación en las palabras no vamos a poder encontrarlo por ejemplo acá si yo lo pongo junto no va a salir el plugin rank math aquí o por lo menos no en primera posición de acuerdo entonces lo escribimos bien rank espacio math y es este plugin con este loguito de acá de acuerdo le vamos a dar a instalar ahora esperamos unos segundos y ahora le damos a activar ok para qué sirve este plugin este es uno de los mejores plugins de este es uno de los mejores plugins deseo para los sitios web con wordpress y que ese o se preguntarán básicamente es optimizar nuestro sitio web para los motores de búsqueda como google es decir para que tenga las mejores pero es decir para que nuestro sitio cumpla con las mejores prácticas en los ojos de google de acuerdo básicamente es eso además de que por supuesto nos va a permitir controlar algunas públicas controlar algunas funciones de cada una de nuestras entradas de nuestras publicaciones de nuestros post de acuerdo entonces aquí va entonces aquí simplemente ustedes pueden crearse una cuenta fácilmente ok pero aquí le voy a dar a es a skip now que significa saltar por ahora ok entonces acá le damos aquí a la configuración fácil fácil luego le damos a iniciar asistente de acuerdo y acá no es necesario y aquí no es necesario configurar nada de esto simplemente y aquí no es necesario configurar nada de esto ok le damos a saltar este paso por acá también le damos a saltar este paso y ya está y ya está ok no es necesario configurar nada de lo que te está pidiendo por acá de acuerdo entonces acá le damos a volver al escritorio y ya tenemos nuestro plugin de track mat en nuestro panel izquierdo no es cierto tal como podemos observar y acá en este y acá en esta función y acá en la opción de escritorio dentro de rank mat vamos a deshabilitar algunas funciones acá como pueden ver tenemos algunas casillas habilitadas vamos a deshabilitadas vamos a deshabilitadas esta opción de analíticas ok la deshabilitamos esta de acá también y ya de contenido y el resto lo dejamos tal como está de acuerdo listo nada más nada más vamos a volver aquí a la opción de plugins pausita ok vamos a ver que tengo acá creo que necesitamos nada más pero por si acasito plugins apúrate 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 aquí me da dispam, elementor, fluent, premium, headmap, link let me lo intentamos luego hacer el que voy a peter a la constancia así que me pusho en el canto paum sidekick by google ultimáted once for the inventory open this course smush smush sidekick by google smush 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 caché, ok, caché dinámica, esto lo tengo que hacer, segurita, luego, entorno, portada, medios, imágenes, ok, que más, que más, que más, ok, nos vamos a plugins, ok. Ahora, otro plugin que les recomiendo instalar es, ahora, otro plugin que les recomiendo instalar es el plugin, es el plugin siguiente, ok, le damos aquí a añadir nuevo, y aquí buscamos limit, limit login, de acuerdo, escribimos esas dos palabritas, y es este de acá, y es este de acá, limit login attempts reload, y es este plugin de acá, de acuerdo, busquen este loguito, este plugin lo que va a hacer es, no, 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 este de acá no, 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 ¿cuál es? puta madre, es el, y aquí lo que vamos a buscar es Akismet, de acuerdo, tal como ustedes están observando, este plugin lo que va a hacer es evitar el spam dentro de nuestro sitio web, dentro de nuestro sitio web, esto, como les mencioné, como les vengo mencionando algunas veces, hay muchos bots en internet que están, que están dejando comentarios spam, que están escribiendo cualquier cosa, que están intentando acceder a tus sitios web, y bueno, que están ahí, y bueno, que están ahí molestando, y bueno, que están ahí molestando la vida, ok, entonces este plugin lo que va a hacer es detectar esos bots, y si llegan a interactuar con tu sitio, ya sea dejando comentarios, o haciendo otras cosas, pues les va a bloquear, ok, entonces, ok, entonces aquí le damos a instalar, ahora, esperamos unos segundos, y luego le damos a activar, ahora, yo, ahora, yo les recomiendo que le den aquí al botoncito de configurar tu cuenta de Akismet, de Akismet, creen su cuenta, creen su cuenta y obtengan su propia clave, de acuerdo, pero si desean, podemos utilizar la clave que yo les voy a dejar en la descripción de este video, ok, aquí dice, poner manualmente una clave de API, hacemos un clic acá, y copian y pegan la clave que les voy a dejar en la descripción, de acuerdo, esto es para ahorrarse, de acuerdo, de acuerdo, esto es para ahorrarles bastante tiempo, de acuerdo, esto es básicamente para ahorrarles el tiempo, ahora, cuál será mi cuenta de Akismet, Akismet, Antispam, cuál será mi clave de Akismet, entonces lo copian, y lo pegan por acá, y le dan a conectar con la clave API, de acuerdo, y ya está, no tienen que hacer nada más, y bueno, hay muchos otros plugins que les voy a ir recomendando a lo largo de este curso, algunos premium que se los voy a regalar y algunos gratuitos, pero por el momento estos son todos los que necesitamos, de acuerdo, de acuerdo, tal como están viendo, y que tiene, y que tiene, y que como pueden observar no aparece en la primera posición, no es este de acá, de acuerdo, es este de acá, de acuerdo, ok, smush, ok, con este loguito, y que tiene acá también el nombre de su desarrollador, o del equipo de los que lo están desarrollando, entonces acá, le damos a instalar ahora, esperamos unos segundos, y le damos a activar, ok, este plugin básicamente lo que hace es comprimir nuestro, comprimir las imágenes que vayamos añadiendo a nuestro sitio web, para que de esa manera no ocupen tanto espacio, y también, y también, y también carguen de manera optimizada dentro de nuestro sitio, aquí nos está saliendo un anuncio, no se preocupen, le pueden dar a descartar, o simplemente en la X, ok, y ya estaría, entonces venimos aquí a smush, le damos aquí a ajustes, y acá podemos simplemente darle aquí, con esta guía rápida, no es cierto, de empezar configuración, y básicamente esto es darle un siguiente, 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 ok, le damos siguiente, dejamos esto deshabilitado, ok, le damos a finalizar, y ya está, básicamente, eso es todo lo que tenemos que hacer, por supuesto, muchos de estos plugins, tienen su versión premium, y nos van a estar ofreciendo, pues ofertas, etc, etc, lo vamos a cerrar simplemente, y con eso, ya estaríamos terminando, con esta clase, con los plugins básicos, elementales, que deberías tener, en tu sitio web, sí o sí, de acuerdo, muy bien, entonces, por mí eso ha sido todo, nos vemos en la próxima clase, donde ya, vamos a empezar, a modificar, los aspectos visuales, de nuestro sitio web, vamos a ir cambiando, y personalizando, algunas cositas, y como siempre, vamos a ir viéndolo, paso a paso, de acuerdo, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios, tus dudas, y si tienes alguna, y si tienes algún requerimiento, quieres que yo personalmente, haga tu sitio web, puedes escribirme, al correo, diego, arroba, el tío, tec.com, de acuerdo, de acuerdo, entonces, nos vemos en la próxima clase, hasta pronto.